Traigo hasta el alma tu nombre, para no olvidarte. Traigo en el alma una herida, porque te marchaste, desde que tú te marchaste, con mi vida en tu silencio. Desde que tú te marchaste, con mi vida en tu silencio, con mi vida en tu silencio. A los cielos yo les pido volver a mirarte, que me concedan la gracia de poder soñarte. De soñarte entre mis brazos, en el silencio del mundo, en el silencio del mundo. Es una espina de plata, la que me clavaste. Miro en la noche la luna, que me dibujaste. Que dibujaste una noche, Dios sabía que te amaba. En buen recuerdo te quedas, luz de la mañana. En una esfera celeste, guardaré tu nombre. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Que se pierda con el viento. Que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento. Y el amor polvo de plata, que se pierda con el viento.